Vale ¿No hay nada más? No hay nada más Que se diviertan No hay nada más No hace falta No hay nada más Vale Ah, es mierda, bloqueo También tuve ese Oh, titanio Vale ¿Qué vas a pagar por tus peces? Ah, yo lo puedo Lo tengo dentro Ah, la guerra ha terminado Esto debe cambiar Eh, pequeño ¿Tu casa está impregnada de heces? Ojalá pudiese tomármelo a risa Sí. Ese olor inmundo es del demonio. Del demonio que me engendró con su minga. ¡Qué peste! Unta sus flechas en estiércol de vaca y nunca se lava. Dice que da mala suerte. Un día de estos nos va a comer la mierda en casa. El estiércol de vaca lo guarda en esas cajas. ¡Se ha transformado en una especie de monstruo apestoso! Parece una trampa. ¡El olor podría ganarte! ¡Vale! 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 Con calma, algo no va bien. ¡Maravilloso! ¡La casa vuelve a ser habitable! Nos hemos deshecho de las cajas, pero resolvéis el problema de raíz. Os seguiréis de mierda hasta el cuello. Mi padre, de Golas, es un famoso arquero, pero nunca se baña. Jamás pienso hablar con él. ¡Menuda peste! Madre, hablaré con padre. Estoy harto. Necesitamos un cambio de aires. ¡Literalmente! Dejadme gozar de mi mugre y mi poder. Producirán de cochambrosos guerreros. Me llamará a una nueva guerra. ¡Mucha mierda! ¡Estoy empapado! ¡Pueh! ¡Detesto el agua! ¡He perdido mi protección! ¡Adiós a mi sagrado mando de mierda! Madre, no lo vas a creer. Padre está limpio y al fin podemos vivir sin aquella niebla tóxica que desprendía. Flipa. Gracias al señor. Mi de Golas ha sido bautizado de nuevo. Amor mío, al fin estáis limpios. Tú y nuestro hogar. Ven conmigo, ahora que al fin te veo la piel. Que se sienta el estar limpio de Golas. Es una sensación extraña. Yo era feliz siendo una repugnante bola de inmundicia. Jamás me preocuparon las cuestiones banales. Tus deseos no siempre coinciden con los de tus dioses, tu familia y tus, bueno, compañeros de Catre. Ya no soy un guerrero. La cochambre guiaba mi arco. Mis enmerdadas saetas infundían terror en las narinas enemigas. Seguro que tus flechas serán tan precisas como siempre. Sigue siendo un gran arquero. El tiempo lo dirá. Buen viaje, desconocida. Ok. No. Joder, está. No falta tanta vida ¡Joder! ¡Tú muérete ya! ¡Vale! ¡Hora de morir! ¡Uy! ¿Y esta chita? ¡Hora de morir! ¡Hora de morir! Eso sumado. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos. 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 ¡Suscríbete! Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Hola! ¡Vale! ¡Vale! ¿Me da algo más? ¡Yup! ¡Vale! 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 Necesito ver con tus ojos, amiga Ah, ahí está